Sigue la partida del Clásico, Selectos Potrancas, inmediatamente Sierra Morena toma la punta. Segunda se ubica Anunciata, en el tercer puesto cerca a la baranda Marisabel. Cuarta Lady Ariana, luego Marcha Micorley. Está en los últimos mil metros y ha quedado Anunciata en la punta. De inmediato Marisabel pasa al segundo lugar. Ha quedado en el tercer puesto Sierra Morena. Cuarta tratando de acercarse Lady Ariana. Más atrás ha quedado Micorley. Últimos ochocientos y es Anunciata la que corre en la delantera. Otra vez Sierra Morena pasa al segundo lugar. En el tercer puesto Marisabel. A su costado Lady Ariana. Más atrás corre a tres cuerpos Micorley. En la última curva Anunciata es la que corre en la delantera. En la recta final Anunciata en la punta. Segunda Sierra Morena. Y tercera Lady Ariana por fuera. En el cuarto lugar lo hace por dentro Marisabel. Faltando trescientos para la meta. Anunciata Sierra Morena que avanza. Y Lady Ariana que lo hace por fuera. Faltando doscientos para la meta. Sierra Morena ha dominado. Lady Ariana quedó a cabeza. Faltan ciento veinte. Sierra Morena con Lady Ariana. Cabeza a cabeza. Últimos ochenta Sierra Morena por dentro. Lady Ariana por fuera. Lady Ariana con Sierra Morena. Llega a la meta. Tercera en línea Micorley con Anunciata. Llegada de fotografía en la sexta. Entre el número dos Lady Ariana con Carlos Trujillo. Y el número tres Sierra Morena. Llegada de fotografía. Llega a la técnica. Llega a la läuft. Llega a la. Llega a la vez.